A este bloque, en donde vamos a estar hablando de la selección y vamos a hablar de escalón. Vamos a respirar un poco, vamos a reconectarnos de vuelta con lo bueno. Acompáñame con el video ese de cómo lo recibieron a Messi en el PSG. Por supuesto, por todo lo alto, como han recibido, salvo los güey corneta del Real Madrid y los del Atleti, el resto, la verdad, que le han dado un recibimiento extraordinario a nuestros jugadores. Messi fue recibido por todo el plantel técnico, jugadores. Mbappé no estaba porque estaba viendo un partido de la NBA en New York y no tiene la mala leche que había un grupo de argentinos que se pusieron a cantar muchachos. No sabían que estaba Mbappé. Andamos por el mundo con nuestra bandera y nuestros cantos y nuestra euforia y nuestra alegría y todo lo que esto tiene que ver. Bueno, está en línea el colega José Luis Poncico. Tocayo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andas por ahí? Acá estamos como todos los argentinos, transitando como podemos, con enormes expectativas, en fin. El punto central de esto para vos, que tenés toda una larga vida y una larga trayectoria en el periodismo y que además podés recitar las formaciones de los equipos de fútbol, creo que de la década de 50 en adelante, sin equivocarte en uno, quería pedirte tu lectura sobre Lionel Escaloni. Bueno, primero te agradezco, José Luis, vos siempre me has tenido en cuenta y tu programa es muy, muy escuchado y tiene mucho prestigio y nos conocemos de hace mucho, de tal modo que, bueno, primero el agradecimiento. Escaloni realmente es uno de los impactos en el fútbol nuestro de los últimos años. ¿Por qué? Porque Escaloni, que fue jugador de fútbol de Newell's, y estamos hablando de los 90, y después fue integrante de un gran seleccionado juvenil, formó José Petter, Germán y Acá, y ya estamos en el 96, 97. Escaloni es nacido como Riquelme, como Cambiasso, como Aymar, por nombrar tres que fueron realmente notables, en el año del Mundial. Aymar es un poquito más chico, Aymar es de comienzos del 79, pero Riquelme, Escaloni, Cambiasso, Sorín, todos ellos son del 78, nacidos. Escaloni de Pujato. Pujato es una localidad de Santa Fe muy agropecuaria, como vos sabés bien, una zona muy rica, y ahí a Newell fueron varios. Valdarres de las parejas, nacidos de las parejas como los hermanos Hermindo y Daniel Onega, Sarnari y Sarich eran de, son nacidos en Firmac, o sea, toda esa parte de Santa Fe cercana al límite con Córdoba, de Morteros es Gallego, todos ellos pasaron por Newell's, menos los Newell's que fueron directamente arriba. Escaloni, Pujato 2000 habitantes cuando nació este muchacho, y lo notable de Escaloni es que como futbolista, si bien no fue un talento como Riquelme o Cambiasso, ni un habilidoso como Aymar, fue un jugador que estuvo 15 años en Europa, de los cuales jugó 300 partidos en el Deportivo La Coruña de España, donde es virtualmente un ídolo. Escaloni va a La Coruña y lo recibe incluso antes del Mundial. Por lo tanto, es un impacto lo de Escaloni, y hay una parte de la prensa nuestra, una injusticia, porque Escaloni integró a aquel equipo de los técnicos del Mundial de Rusia, integró el cuerpo de San Paolo y estaba de KSS, y ese equipo perdió 4 a 3, ahora vino la revancha, pero perdimos con Francia y quedó eliminada a Argentina en Rusia 2018, partido que, si bien lo ganó hoy en Francia y Argentina tuvo algunos baches en defensa, pero el partido terminó 4 a 3, y Francia a los 10 días o menos se consagraba la corrupción del mundo. De tal modo que fue injusto porque yo recuerdo, y vos también, si bien no sos un... Como vos mismo decís, yo no me considero un futbolero de marca, un episodio realmente que a mí como periodista de oficio, si querés, me avergonzó. Hicieron una parodia, todos en un minuto de silencio, por la caída de Argentina, estamos en el 2018, de hablar de julio, y gente grande, como Horacio Pagani, como otros muchachos que los conozco desde hace 50 años, si hicieron un minuto de silencio, esas cosas no se hacen. Tampoco es lo que hizo después este chico, que ahora no es tan chico, Pazman, que se arrodilló y pidió que no lo pusieran más a Di María en el seleccionado. Estas cosas desagradables. Scaloni, como jugador, 300 partidos en la Coruña, tengo acá una estadística, había arrancado en Newell, pasó por estudiantes, jugó en Lazio, Italia, 68 partidos, o sea, estas cosas hay que reconocerlas porque si no, terminan desinformando a la gente. Perdón, pero toda esta cantidad de datos que vos tirás, ídolo en la Coruña, 300 partidos, me lleva a otro lugar, me lleva al lugar triste de pensar en la ignorancia de aquellos que se presentan ante sus audiencias como entendidos en un tema. Pienso en esa conferencia de prensa, donde le preguntan a Scaloni si tenía título de director técnico, y él con su estilo le dice, mira, la verdad no traje el carnet, pero sí. Es decir, a ver, digo, lo que vos estás revelando con los datos, datos que es lo que tiene que tener de base un periodista para expresar un contexto y formular en todo caso una opinión, evidentemente faltaban. A mí de que muchos de esos que vos nombraste en realidad siempre han estado metidos en el negocio de colgarse de la compra-venta de jugadores, jugar a la influencia. A ver, al principio, en La Nación Más, hubo una operación pensando que Scaloni y la selección fracasaban para llevarlo a Gallardo, que Gallardo tuvo que salir a aclarar que él no tenía nada que ver con el tema. Y Feynman lo trató de traidor a Scaloni. Totalmente. No, no, te agradezco porque esa parte yo me la estaba comiendo. Pero fue mucho más grave todo esto, porque el tema era que Scaloni era el tercero de la lista que llevó Sampaoli. Sampaoli tuvo que renunciar porque fue una frustración lo del Mundial de Rusia para la Argentina. Beccasese no tenía buena relación con el plantel, incluso ni siquiera con Messi, que ya a esa altura, en el 2018 Messi, clave en el vestuario. Ahora ya es líder, porque ahora hay arengas de Messi, hay conversaciones de Messi. Pero en aquel momento todavía Macherano era un poco el jefe del grupo. Jefecito. Scaloni, de algún modo, con Aymar, fueron primero llevados al juvenil. No es que Scaloni traicionó abiertamente al eje Sampaoli-Becasese. Tapia, atención, porque Tapia en esto ha tenido también un valor importante. Obviamente. No, del respaldo a Scaloni. Estamos en el 2018 todavía y las parodias de los periodistas burlándose del fracaso en Rusia. Tapia habla con Messi. Y Messi es el que le dice, bueno, pero ¿por qué no vamos con Scaloni? O sea, en aquel momento se hablaba de Simeone, pero Simeone había renovado el Atlético de Madrid, lo de Gallardo que vos contás, que había una operación y Gallardo quería seguir en River, detrás de la Copa Libertadores y todo eso. Hubo algún sondeo por Pochettino, pero Messi es el que le dice a Tapia. Pero bueno, como dicen, si no, ninguno arregla. Uno está en un lado, el otro está en el otro. Vamos con Scaloni. Y ahí es donde Scaloni y Aymar dirigen un juvenil que va a España y no anda mal. En realidad el gran mérito de estos muchachos, y acá yendo estrictamente al verde césped, como diría Angelito Labruna, es que le dieron una fisonomía con jugadores que ni siquiera estaban, digamos, en la lógica. Si vos decís Dibu Martínez, nadie lo tenía, ni siquiera en Mar del Plata. No. Dibu Martínez se había ido de Mar del Plata con 16 años a Independiente y después escaló a la Liga Inglesa. No, al Dibu lo conocía la familia, seamos claros. Totalmente, y hay un gran exfutbolista de Mar del Plata, para mi gusto uno de los mejores laterales de derecho que tuvo esta ciudad, la nuestra, que fue Roberto Gonzalo, que siempre fue un captador de talentos, de chicos, así fue lo de Ortega, que lo llevó a River estando Tacho Gonzalo en Jujuy, y llevó a Arbiti a San Lorenzo, y fue el que de algún modo lo instaló a Scaloni en el fútbol infantil, estamos hablando. Y luego lo llevó, lo acompañó, porque Santoro, aquel gran arquero de Independiente, por entonces formó, además de Dibu, que llegó con 16 años, a Ustari, que llegó a la selección, a Gavarini, que llegó a la selección, a Ruso Rodríguez, que era un especialista en formar arqueros adolescentes. Por todo esto, Scaloni, que está viva de Martínez, que le estaba yendo muy bien a la liga inglesa, convoca a Martínez, convocó a Nico González, jugó 12 partidos en Argentina, y uno ya estaba rompiendo en Europa, convocó a Nahuel Molina, que fue jugador y promesa de las inferiores de Boca, luego no se pusieron de acuerdo con el primer contrato, pero el padre se lo llevó afuera, y era figura ya, primero en Italia, en Udinese y luego en España. Convocó a... El tucumano Joaquín Correa, que había jugado 20 partidos en estudiantes y estaba rompiendo en Italia. Convocó a... Bueno, Lautaro Martínez ya era más que una promesa. Paredes y Depol estaban jugando muy bien, pero no habían sido tenidos en cuenta en el proceso anterior. O sea, acá hay que hablar de 7, 8 jugadores, si bien ya estaban Otamén, Itagrafico, Elimaría, 7, 8 jugadores que fueron todos de flaco Scaloni, que acá no habían jugado prácticamente. Ese es un gran mérito, y además, en el tema estrictamente del juego, si querés, la fisonomía de Scaloni, que ya se vio en la Copa América, que se jugó en Brasil y Argentina perdió, que era que los jugadores del medio campo, en vez de traslaciones, pases laterales, jugaran para adelante, que tampoco está muy dicho por los especialistas. El juego del medio campo, por eso lo de Depol, por eso lo de Enzo Fernández, por eso lo de Macalic, o sea, jugadores que arrancan a 40 metros del arco rival y llegan, no solamente los delanteros, sino que se supone que es la misión que tienen en su vida. Aquí hay que hablar del Octavio Martínez, y del pibe Álvarez Julián. O sea, Scaloni realmente, atención con Scaloni que de 45 partidos ahora, en este último partido del ciclo, Argentina ha perdido uno solo. Está superando en los números, los 8 años de Menotti, entre el 74 y el 82, y los 8 años de Bilardo, entre el 83 y el 91. O sea, tiene el 75% de eficacia. Impresionante. ¿Vos coincidirías con Jorge D'Alessandro, que en el chiringuito dijo que Scaloni reinventó el juego del fútbol? No sé si tanto. Lo que está claro es que este muchacho, yendo ya a la persona directamente, dejando de lado el técnico y aquel jugador, jugador, para los que no lo vieron, una especie de Montiel de este tiempo. Un tipo fuerte, sin una gran habilidad, pero muy inteligente para moverse, y hacía mucho juego por el sublateral. Por eso Pekerman en su momento lo tuvo, y después lo llevó a la selección mayor. Recordemos que Scaloni integró el plantel de la selección que fue a Alemania en el Mundial 2006, donde ahí estaban todos. Riquelme, Cambiazo, Robert Payala. O sea, no es que Scaloni pasó inadvertido en el fútbol argentino. Lo que vos decís sobre la reinvención o no, no, lo que sí se podría decir es que recuperó la esencia del fútbol, llamémosle triollo, si querés. Por abajo, el juego asociado, y sobre todo la impronta de que no había que depender todo de Messi. O sea, que Messi tomara la pelota en tres cuartos y hiciera la gran jugada y ganara el partido él. Que es lo que se le atribuye erróneamente por esa parte de ese periodismo, lo que yo llamo la prensa canalla, que le quitaron mérito a Bilardo en el 86 diciendo que el Mundial le había ganado a Maradona. Como si no hubieran jugado Valdano, Burruchaga, el negro Enrique, Giusti, Tata Brown, Batista, la chicochea. Bueno, lo que pasa es que, bueno, otro día conversaremos sobre toda esa etapa que yo creo que alrededor de la persona de Maradona construyó una etapa muy enviciada de muchos negocios, en donde muchos de estos han sido grandes beneficiarios. En particular, el infame de Niembro, que es un infame, un mal tipo, una porquería de ser humano, que lamentablemente se presenta como colega tuyo y mío. Pero bueno, como siempre, me encanta, brillante, súper datado, Tocayo, te mando un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo y la ilustración. Muy amable. Bueno, gracias a vos, José Luis. Sabés que me tenés. Gracias, querido. José Luis Poncico, periodista, como ven, una biblia, realmente. Lo que el tipo sabe es increíble.